¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que estén listos porque hoy se viene otro nuevo vídeo. ¡Dale! ¡Vamos! En este vídeo les estaré enseñando un jueguito que es muy divertido y quiero que ustedes también lo sepan. Primero tenemos que sacar una carta cualquiera y le ponemos aquí, no tenemos que ver nadie y hay que repartir, repartimos ahí, 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 hasta que se acabe, hasta que se acabe. Digamos, estamos jugando de tres, digamos, sino de cuatro ya y abrimos las barajas, nos toca parcito, 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 digamos, porque todo tiene que ser igual, así, y va avanzadito. Y aquí hay un par, aquí hay otro par, ya, y me va a sobrar siempre. Y aquí también ya va a escoger, va a poner par, 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 y le va a sobrar y yo le voy a quitar, le quito uno sin ver, él te va a mostrar, el jugador te va a mostrar. Y si te sirve puedes botar aquí, ya, y luego este va a sacar de este ya también, de este. Luego este va a sacar de este y este va a sacar de mí y yo le voy a sacar así, así. Y luego van a encontrar sus pares toititos y al último, digamos, estos se retiran ya y estos nomás ya están así, yo me quito, me quito, me quito, ya poquito, ya todo, poquito ya sobra. Ahí me quito, pongo y luego ahí, ahí, luego vas, luego no ve, al último va a tener su par, esto va a llevar su par. Y este jugador se va a quedar con uno, uno, digamos, aquí está, mirá, el siete había sido, va a quedar con el siete, a ver, aquí estaba el siete, ¿no? Digamos, yo estoy agarrando el siete y el siete estaba aquí, yo estoy agarrando y ya no tienen nada de dónde sacar y el siete estaba aquí y ese es el que pierde. Bueno, esto es todo chicos y así que no te olvides de suscribir y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas los vídeos que vamos a ir subiendo con mi hermano, dale un like y hasta la próxima, bye, bye.